¡Muy buenas, crack! Bienvenido en mi canal, ¿qué tal estamos? Espero que bien, ¿qué coño? Espero que muy bien, chavales, aquí estamos en Dying Light Y bueno, estamos en Harrod, ¿estamos con quién? Con el Capitán Salami, ¡muy buenas, Capi! ¡Muy buenas! Bueno, por de pronto aquí, cuchillo arrojadizo militar 2, vale, vale, vale ¡Uy, yeah! Interesante Bueno, decir que hemos tenido un pequeñillo problema Porque, bueno, se nos ha fastidiado una cosilla del audio y hemos tenido que empezar Pero lo único que hemos hecho desde el anterior capítulo es bajar aquí, ¿vale? Bajar una planta de la terraza aquí Y bueno, nos ha llamado El Sain, pero resulta que no era El Sain, ¿no? Era del ministerio que se han puesto ellos al cargo de todo Y nos dan 48 horas para buscar la solución a este problema Buscar una cura, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, poner el rifle militar Y en secundarias yo pondría... Vamos a poner los cuchillos arrojadizos estos El rifle te vas a poner Sí, sí, porque los de Raze nos han demostrado antes que iban con rifle Entonces, es interesante ponerse rifle, creo yo Incluso... Vale, y en secundaria, ¿qué te has puesto? En secundaria me he puesto los cuchillos arrojadizos y me voy a poner las estrellas explosivas El molotov y el gancho, por supuesto Venga, va Pues yo primero... Esta pisada es que la pistola mata más que el rifle, ¿no? Perdón, tiene más potencia de daño Sí, ¿o qué? Pues es que yo no tengo pistola, se la di al tío ese Que nos la jugó Bueno, la música ya del juego nos hace... Presentir que algo... Algo tocho va a pasar, ¿no? Mira tú, al coger homenaje de cocina Se me ha recargado el arma, tío O es que la he recargado yo sin querer con el cuadrado Que es otra opción Claro Que es otra opción, la verdad La verdad que sí Esa llave... A estas alturas que nos den una llave inglesa, tío Para luchar es que... Tienen cada idea también Que telita, ¿eh? Habrá gente muy puro que se la pase con eso, el juego No cierres ninguna puerta por si acaso, ¿eh? Todas las cierres tú que tienes costumbre Apaga la linterna y vamos agachaditos, ¿eh? Si vamos a alguno Aquí es donde estuvimos de raíz, ¿no? El edificio Estoy un poquito perdido Sí, lo que pasa es que es la parte de arriba Es la parte de arriba, sí Sí, sí, sí Estamos entrando... Estamos entrando por arriba en vez de por abajo Ya, 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 ya Vamos en sigilosamente Es que no veo, tío Ahora me está allí, ya, es verdad Vale, hay que usar el ascensor Así que muy sigilosos No vamos a ser Vale Hay que entrar, chavales Eh... Los mataremos alguna vez, ¿eh? Aviso Tenemos gancho, ¿eh? Así que no te preocupes Eh... Sí Sí, tenemos gancho Madre mía Madre mía, ¿cómo has hecho eso? Con el gancho abajo Vale, ahí ¿Eh? Qué buena Nuevo nivel de agilidad Vamos a ponernos... Derribo en el salto, va La tenemos hace tiempo ahí No, 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 no Buah, me he quedado a uno A uno Ya te curo yo, ya te curo yo Ya estoy curado, ya estoy curado Un buen triquín he gastado un tío Vale Bueno, tenemos un tío a la izquierda, ¿eh? Vale, apaga la internet. Nos lo marca el mapa. Dios, qué cuadrado estás, macho. Cómo ver es la... A mí no me ha visto, ¿eh? Vale, vale, no nos ha visto. Vamos con machete, tú. Sí, él va con machete, ¿eh? Voy a ponérmelo. Joder, nos han visto, ¿eh? Joder, que sí nos ha visto. Hay otro al fondo, ¿eh? Te lo he visto. Vale, yo voy a ponérmelo. Buah, si es que lo reviento, chaval. Lo he partido por la mitad. O tú, vaya, no sé. Hostia, qué pico. 148 de daño, tío. Espera, espera, porque ese pico de 148... Yo ya lo he cogido. ¿Qué? ¿Cómo que hay aquí dos, eh? Tres, tres. Bueno, ven aquí, ven aquí. Que no me sale el pico, chaval. He tirado el escudo y no me sale el pico. ¡Ojo! ¿Cuánto poder de daño tiene ese arma que llevas? Pues ahora mismo te lo digo. 229. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? No sé, meterle titanes y cosas raras de esas. También. Aparte de modificarla, en diseños, tú puedes meterle... Cuando vas a modificarla... Ya, ya, ya. Puedes mejorar y modificar, no sé qué. Y le he metido las dos cosas, sin más. Espera, vamos a buscar por ahí un poquito, ¿qué? Buah, si es que... Ahí está el otro lado, chaval. Buah, esto está petado, chaval. Es que ya siento tener que hacer todo esto, chavales, pero es que... Es interesante, ¿eh? Alcohol. Vale, perfecto. Vale, ok. Vale. Es que estoy mirando el ordenador porque... Como antes nos ha fallado una cosilla... Pues... Hay que asegurarse. Caramelos. Vale. Aquí hay una habitación que tiene que ver muchas cosas. Vale, ya estás dentro tú, ¿no? Sí. Sí, ya estoy aquí... Haciendo luñas. Usurpando de todo por ahí. Buah, qué buena, chaval, ¿eh? Y es como la habitación... He cogido el lote de... De botiquines. ¿Dónde? Que había ahí, en esa habitación. Ah, sí, está aquí, chaval. Pero bueno, estos botiquines. No sé, pero para que nos den tantas cosas, algo malo está por venir, ¿eh? Algo... Sí, 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 sí. Bajamos por aquí, ¿no? No, está... Está a nuestra altura, teóricamente, ¿eh? El punto. ¿Y tú dónde te metes, viejo amigo? Me lo sigo marcando a nuestra altura. Espera un segundo. Espera un segundo. Espera un segundo. Ahí tienes el pico. Ya he cogido... Ah, no, pero no lo he cogido antes, ¿verdad? Cierto. Inventario lleno. ¿Y por qué inventario lleno, tío? Si no he cogido nada, ¿eh? Si he cogido un sable de estos, también. Buah, es que tengo muchas cosas, tío. Y modificadas, y... 110 de daño. Desmontar, tío. Espera, espera. Es que a mí se me van rompiendo las cosas, ¿sabes? Y no puedo repararlas, porque hay un límite... De reparaciones, ¿sabes? Sí. Y algo, tío, las voy desmontando. Tienes que hacer tú. Vale, ya lo modificaré luego. Voy a cambiarme el gancho por unos cuchillos arrojadizos militares. Te digo, cuando tengas varios enemigos, con los cuchillos arrojadizos, los dejas apretados. El R2... Bueno, en L2 lo dejas apretado y se marcan a varios, si tienes esa habilidad. Y los sueltas... Lo he visto hacer dentro, pero el edificio parece estar vacío. Hay una plataforma subterránea. Puede que esté ahí. O sea, que tenemos que ir para abajo ahora, ¿o qué, tío? Sí. Joder. No hay cosa que más me joda que subir para bajar. Otro pico. 180 de daño, tú. 139 el mío, tío. Y el que tengo, ¿tiene? 142. Es mejor el que tengo, tío. Es mejor el que tengo. ¿Has cogido los cosméticos que hay arriba? ¿Eh? Segunda, ¿eh? Un segundo, un segundo. Vale, ya estoy. Vale. Mierda. ¿Has cogido los cosméticos que hay arriba? No. Cosméticos. Ah, igual sí. Igual sí. Hay 40.000 cosas aquí, tío. Si me he dejado la mitad. Es casi toda munición de pistola y no tengo pistola, tío. Venga, vámonos. Vale, pero vamos a ver por dónde vamos. Es que hay un montón de cosas pa' aquí, tío. Ah, tengo una pistola, tío. No, espera, 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 espera. Pero qué tiro, tío. Ese qué tiro. La pistola mata mucho, eh, te digo. Las multas. Las multas. Buah, aquí tienes fusiles, eh. Y munición de... Buah, munición de fusil, fusiles. Madre mía lo que va a haber aquí, chaval. 184 este fusil, eh, de daño, chaval. Y la pistola 189. Se la ha suelto. Joder, que sí la ha suelto. ¿Qué tiene más la pistola? Mi pistola tiene 159 y el rifle 189. Ah, vale, vale, vale. 189 tiene... el rifle. El rifle policial, sí. El rifle militar tiene 137. Pero el policial tiene 184. Vamos. Ya me lo he puesto de principal, por cierto. Bueno. Pero si tienes más espacio, coge esto y luego lo vendes, que vale un montón, eh. Los rifles. Sí, ¿qué he metido, tío? Buah, esta la voy a desmontar. Oye, ¿por qué no me deja cogerlo? Échate para atrás. Joder, ¿tú ves ese que queda uno? Que no me deja cogerlo, tío. A mí sí. Me pone inventario lleno. A mí nada. Igual es porque ya lo tienes. No sé, no sé. A ver. Es que no sé qué más quitarme, tío, el escudo. Joder. A ver si me deja cogerlo. Me deja cogerlo. Tengo dos rifles policiales. Y la pistola igual, porque tengo... Tengo el inventario lleno. Venga, va, vamos. Espera, espera. A ver si suelto otra cosa. Es que no sé qué soltar, tío. Es que la escopeta, tío. No puedo soltarla. El pico de hierro tampoco quiero soltarlo. Nada, tío, nada. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Vamos. Vale, para dónde tenemos que ir para abajo entonces, ¿no? Venga, vámonos. Mochilita. Cinco pavos. Siempre está bien. Ojo, ojo, espérate. Ojo, va con armas, ¿eh? Están como fusiles, ¿eh? Vale. Rifle, policía. Espérate un segundo, espérate un segundo. No salgas, no salgas, no salgas. Espérate un segundo. ¡Tarde, Yosu! ¿Cómo revienta el rifle policial, chaval? ¿Lo he matado a ese? Yosu, espera, 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 espera. Revientalos. Espérale ahí. No lo veo, tío. ¿Quién ha echado fuego ahí, tío? ¿Tú? Yo he repetado una bombona de esas. Pues a ver si se va allá porque no veo un pijo, tío. Vale, que está por aquí abajo, ¿eh? Está ahí, está ahí. Buah. Es que estoy acostumbrado a jugar a otros juegos, tío. Y es que... Asómate, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Eh! Está ahí el otro también, chaval. Venga. Hasta luego, Lucas. Si pelas por encima, se recoge sola la munición, ¿eh? Es que lo de apuntar con el L3, tío, me mata. Tenemos uno a la derecha, dos de frente. Esto va a ser muy... Por aquí, por ahí de andario. Buah. Se está ardiendo el tío, macho. Vale, uno muerto. Dos muertos. Venga, yo me pongo a abrir un cajón aquí, con dos narices. Café y cuerda aquí, si quieres. ¿Dónde están, tío? Hostia, qué lento es, chaval. Esto... Buah. Qué lento es para apuntar. Vale, muertos. Bueno, Capi, ¿qué más hago, como veis? No, no, es que me la ha abierto en los morros la puerta. ¿Qué? Que me ha abierto la puerta en los morros, yo he tenido que matar. ¿Qué? No sé qué me da aquí, pero tengo un inventario lleno, son estrellas alojadizas igual. ¿Dónde? En el cuerpo, tío. Bueno, vamos, venga. Bueno, vamos a ello, ¿eh? Bien. ¿Quién anda ahí? Calma, doctor, soy yo. Crane. Gracias a Dios. Escucha, es importante. Ya no estoy a salvo. ¿Cómo ves? Pero mi investigación no debe morir conmigo. No vas a morir, doctor. Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor. Ah, sí. Sí. Pero mira, mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Kang. Por eso le di los paquetes a Jade. Sé que dijiste que los entregarías tú, pero ella estaba allí y el tiempo es oro. Doctor? Mira, buen día, chaval. Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico. Persigue al escorpión, no escatimes en medios. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis. Nunca. Y yo nunca hablaré. No me sacaréis. Ahora mismo me preocupo más evitar que escapes. Que hacerte hablar, doctor. ¡Sádico hijo de puta, es un anciano! Auxiliad al doctor. Y llevad a Crane al foso. Al foso. Muy fácil había sido de coger al doctor. He encontrado a Crane. Quería llevarlo de vuelta con Brecken, pero Ryze y sus hombres los tendieron una emboscada. No sé qué será de mí, mi del doctor. Lo del foso suena mal, ¿eh? Suena a lucha saco ahí. ¡Levantadlo! ¡Mierda! Doctor. ¡Shh! Eres un lobo. Con piel de cordero. ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras. Eres el mayor mentiroso. ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! Eso, pierde el control. Los americanos son únicos para eso. Si yo... Un puñetazo, chaval. ¡Ja, ja! No está mal. Ha matado a los dos que nos estaban sujetando. ¿Por qué han permitido que le daremos un puñetazo? ¡Ja, ja, ja! Ahí está el doctor, tío. Mira toda la gente ahí, arriba. ¡Ah, vale! Muy bien. Muy bien. Me han quitado todas las armas. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué competición, tío! ¡Va, va, va, va! ¡Espera, espera! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Vete atrás! ¡Atento, eh! Aquí hay petardos, ¿eh? Aquí hay petardos. Una barra de gas. ¡Esperate, espérate! ¡Qué he hecho los petardos! ¡Esperate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ojo detrás! ¡Buah! ¡Qué buena, qué buena! Parece que va a haber salido aquí, ¿eh? ¡Espera, espera, espera! ¡Déjame! Quería empujarte contra los pinchos, tío. Que fijo que se clava ahí. Sí, 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 se clava, se clava, se clava. ¡Déjame esa! ¡Déjame esa! Fíjate, se ha clavado los pies y ha muerto, ¿eh? Así que hay que... Hay que arribarlos aquí, ¿eh? A los pinchos. Vale, en este contenedor hay más. ¡Moco buen dios, chaval! Se ha bugeado, ¿eh? Ahí. ¡Vamos, hijos de maladre! Hay corredores, ¿eh? Hay corredores, hay corredores que me está reventando. Sube, sube aquí, sube aquí, sube aquí. ¡Vamos, hijos de maladre! Vale, he hecho unos petarditos, he hecho unos petarditos. Va, 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 va. Ahora los he hecho aquí a los hierros y teóricamente... ¡Eh! ¡Vamos, cállate encima de los pinchos! ¡Ay, ay, te quiero haber clavado! La clave es echarlo a los pinchos, ¿eh? Sube aquí, sube aquí, sube aquí, que vienen. ¡Cuidado detrás! El arma no es efectiva. Yo no puedo... Vale, pero tengo otra tubería. Vale. Hostia, espesa esto un montón que hay, chaval. Petardos. Tubería. Un pago. ¿Has probado a echar los petardos en los... Muchos petardos en este de abajo, cabrón? Los petardos en los... En los pinchos. Sí, es lo suyo. Sí, es lo suyo. No gastes la barra, ¿eh? Por si acaso... Porque vamos... Vale, alcohol, gasas... Creo que puedo crear... Diseños, diseños... Diseños... Vale, que puedo crear un botiquín, ¿eh? ¡Uh, qué buena! Petardos, no. Petardos no, tío. Nada, tío. Solo el botiquín. He podido crear. Vete buscando por el suelo que hay cosas, ¿eh? Que al final te dejarán crear algo. Vale, ya está muerto, ¿eh? No hay tres. Se hablará mucho de tus hazañas. Lástima que para entonces seas un fiambre. ¿Es la primera vez que intentas controlar tu triste destino, Crane? Demasiado tarde, me temo. ¡Impresionante! Para ser un fiambre con patas. Coge esto, Iñaki. ¿Qué es esto? Lo acaba de tirar. Ya verás tú ya. No sé por qué se te corta el audio, ¿eh, Capi? ¿Cómo que se me corta? ¿Eh? A mí no se me corta nada. ¿Vivo? Buah, chaval. Patea, ¿eh? Patea. ¡No me deja correr! Vale, vale. Madre mía, chaval. ¡Hola, chaval! Me quedo abajo, me quedo abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enfrente. Vale, es muy fácil esquivarlo, ¿eh? Bueno, igual no es tan fácil. Madre mía. ¿Dónde está, tío? Vale, ya sé lo que hay que hacer. Es que le doy una y queda el otro. Escúchame. Mira que se tira... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Me ha matado, sí, me ha matado. Se tira piñón. Buah. ¿Estás jugando tú? Sí, 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 sí. Escúchame, se tira a saco. O sea, placa a saco. Hay que apartarse de los clavos. Y que se los clave. Me da una corriendo. Buah. Me ha dado, chaval. Es que no lo docas sin daño, tío. ¿Dónde estás? Muerto. Avisa. Es lo que te digo yo, ¿eh? Hay que apartarse en cuanto venga aquí a saco. ¿Ves? A ver si se pega. Bueno, es que te persigue. Aun corriendo. Vale, vale, vale. He quitado bastante, ¿eh? Quién también. A ver. No he podido quitarme, chaval. Me parece que me tiene una piedra, chaval. Me se ha enfadado, me se ha enfadado. Oh, que tienes a otra, ¿eh? Buah, chaval. Esta me ha quemado. Sangra, sangra. Vamos. Buah, lo he dejado un toque, lo he dejado un toque. Vale, ya está, tío. Me ha matado otros, tío. Me ha matado otros, Capi. Mira a ver si me puedes salvar. Me ha dado la opción, ¿eh? De que me salves. Buah. Pues llevas detrás, eh. Te aviso. Buah, buah, buah. Vale, vale, vale. Estoy, estoy, estoy. Estoy a toque. Tira. Buah, chaval. Como viene a por mí al saco. Tira. 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 Buah, no, no, no. Pues estábamos infectados, ya te digo. Tira. Ya ha sido una actuación única. Esto solo alargará lo inevitable. Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas. Que no digan que nunca te di nada, Crane. Buah, The King. ¿Dónde está? Aquí. Puedes arreglar el arma, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Suelta el arma. El caos, Crane, es el verdadero orden de las cosas. Y hacer como que no es una estupidez. Deja que tarde muestre. Batsam, ¿me recibes? Alto y claro. Obliga el archivo. Enseguida, señor. Y listo. Ya está enviado. Acabas de condenar a miles de personas inocentes. Eso es lo que consigues con tu puto caos. No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón. El Sai planea utilizar el virus como arma. No curarlo. A ellos solo les interesan los beneficios. No las vidas humanas. Y al seguir sus reglas y leyes, te has convertido en su marioneta. Menoso. Vale. Matadlo. No esperaba menos, Crane. ¡Oh, chaval! ¡Qué buena! Le hemos cortado toda la mano, tú. Doctor, es hora de salir de aquí. Crane, salva a esta gente. No se merecen esto. ¡Joder! ¡CRAINE! ¡Hostia, chaval! Es como se la ha cautelizado. ¡Adiós, doctor! ¡Qué salvaje, chaval! ¡Cómo se ha cicatrizado la herida, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Qué competición! ¡Pero qué competición, tío! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Nos disparan, eh! ¡Te aviso! ¡Ya, ya! ¿Por dónde hay que subir, tío? Por aquí, por aquí, por aquí, Capi. ¿Capi? ¿Por dónde? Vale, voy, 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 voy. Hay que ir subiendo, hay que ir subiendo, hay que ir subiendo por aquí. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué tal lo llevas, Capi? Bueno, iría mejor que un gancho, pero oí. ¡Me disparan! Estoy aquí esperando, tío. ¡Guau! ¡Uf! Oh, que justo he pasado, chaval, vamos, 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 Capi, no pares de correr, Venga ya, tío, hostia, que me disparan, agárrate donde puedas, Craig, vale, 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 que hay agua, que hay agua, que hay agua, Capi, puedes tirarte, eh, ya me he tirado, venga, va, hay zombies, eh, hay gente de race a izquierda, ¿cómo ha salido? Oye, ¿dónde estás? ¿Cómo ha salido? Mira hacia arriba, mira hacia arriba. Vale, 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 vale. Hay un zombi en el suelo, ahora tú tira recto. Venga ya, es que no nos van a dar todas nuestras putas herramientas, tío. En serio. Nuestras armas, tío. Yo quiero el gancho, nada más. Nada, hay que salir por la izquierda, creo, eh. ¿A qué echas petardos? Pa' animar esto, poco. No sé por qué se te corta, tío, pero es sonido. Yo no te entiendo nada. No, no, o sea, nos tienen que dar las armas antes de salir. De alguna manera, rápido. Vale, es aquí, el Capi, es aquí. Mira, a ver si me entiendes mejor ahora. Sí, ahora parece que no se corta. Capi, sube pa' arriba, sube pa' arriba. Espera, espera, voy, 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 voy. Es que se me ha caído el mando. Si te ha caído cojero. Oye, pues este sable... Estoy subiendo, estoy subiendo. Vale. Pero corta bien las manos, eh. ¿Has visto los maguetines que había por todas las plantas, no? No. O sea, maguetines de esto. Venga, va, vámonos. Aquí otro, no lo he visto. Vale. Bueno, intenso, eh, Capi. Intenso, intenso. He encontrado una forma de salir de la arena. Muy intenso, muy intenso. Ahora tengo que volver a comprar que encagan doleches. Pero Cere... Cere ha muerto. Lo bueno es que dijo que le dio los paquetes de investigación a Jade antes de que Raios lo secuestrara. Así que aún hay un rayo de esperanza para conseguir la cura. Así es. Tira dos. Punto de habilidad. Hay que tomar antecina, eh. Ataque con camuflaje. Aprende a atacar a los efectos dos mientras usas el camuflaje para evitar llamar la atención. Interesante. Pero, o sea, ¿en serio que no tenemos nuestras armas, tío? No puede ser, tío. Oye, te corre el personaje. ¿Eh? El personaje te corre. No corre, tío, porque... nos acaba de dar un ataque de esos y no corre, tío, el personaje. ¡Joder! Otro. La que nos hacemos zombies ya verá eso. No, vamos a la casa esta. Vamos a la casa esta que está aquí. Es lugar seguro. Pero se da igual. Tenemos que correr. Tenemos que correr a la torre. A tomar antecina, Iñaki. Es para así que vamos a usar más o algo. Que no va a haber nada. ¡Tía! Exacto, tío. Exacto. Otro ataque. Otro ataque, tú. Aquí está todo, ¿eh, Capi? Buah, buah, que me va súper lento, chaval, el muñeco. ¡Eh, que tenemos ropa, tío! ¡Qué guapo! Me están dando unos ataques que flipas, ¿eh? Al muñeco. Pero ven aquí, ven aquí, a la mochila. Que tenemos aquí todo... Todas las... Todas las armas, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Dios, haz qué faré! ¡Cermia ha muerto! ¿Están bien? No, ¿dónde estoy? Te escondí en el muelle Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz No sé qué has hecho, pero están muy cobrados Tengo que hablar con Jade Zeren le dio los datos Se los llevó a Kandem O al menos lo intentó Kandem nos dijo que los matones de Raiz encontraron su laboratorio Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró Ahora está atrapado Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él Iré tras ella ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas Su guarida está en el bar de Nico En el caldero cerca de la carretera Su contacto se llama C ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas No habrá más No nos queda tiempo, Crane Ah, sí Está bien No sé si podré arreglarlo Pero lo intentaré como sea Sabes La mayoría de hombres en tu situación huirían como cobardes Me quito el sombrero Buena suerte Bueno, pues nos han teletransportado ¿Tienes tu equipo? Toma Karim te manda recuerdos Dale las gracias de mi parte Karim, tío, nos lo ha mandado Que trabaja para Raiz Claro que sí, tío Claro que sí Vale Desmontar Desmontar Vale 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 Vamos a cargarnos bien Me faltan a mí Cosas aquí, eh Los cócteles molotov y todo eso, tío Almacenamiento Aquí está Vale Vamos a coger todo Claro, tío Vale, vale, vale Vale, vale Bueno Para no alargar más el capítulo Para no hacerlo tan largo Voy recuperando todo esto, ¿vale? Y llevamos ya cuarenta y pico minutos de De gameplay La verdad muy, muy, muy Tocho este capítulo ¿Eh, Capi? ¿Qué opinas? Sí, sí Hemos pegado Buena Buen capítulo Buen capítulo La verdad que sí Lo hemos pasado bastante bien Le hemos cortado la mano a Raiz Que no está nada mal, chavales Y nos tendrá bastantes ganas Pero ahora lo importante es ir a por Jave Ir a pasar al otro lado de la ciudad Lo han dicho Así que, bueno Vamos a ver qué nos encontramos En el siguiente capítulo Que seguro que está de maravilla Muchas gracias, Capi Por estar aquí Con todos nosotros Nada, hombre Un placer Como siempre Y nada, chavales Ya sabéis que Esto Es un placer De verdad Este juegazo Presentaoslo aquí Jugadlo para vosotros Me lo estoy pasando pipa Haciendo esto Más en 2.0 Y nada Si os ha gustado ya sabéis Suscribíos Like, favorito Compartidlo con vuestros amigos Que ayuda muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós